Son tantos negros los que han venido para enseñarnos el charlestón que las mamás se ven moradas para evitar ir al bazar donde esas muestras de chocolates a los pequeños se hacen exclamar Madre, cómprame un negro, cómprame un negro en el bazar Madre, cómprame un negro, cómprame un negro en el bazar Que baile el charlestón y que toque el jazz bar Madre, cómprame un negro, cómprame un negro en el bazar El otro día mamá me dijo Anda, nenita, vete al bazar Y al ir allí un negro vi y yo a mamá le dije así Ese es domingo nuestro vecino, un gran amigo de mi papá Madre, cómprame un negro, cómprame un negro en el bazar Madre, cómprame un negro en el bazar Que baile el charlestón y que toque el jazz bar Madre, cómprame un negro, cómprame un negro para bailar Madre, cómprame un negro, cómprame un negro en el bazar Que baile el charlestón y que toque el jazz bar Madre, cómprame un negro, cómprame un negro para bailar Madre, cómprame un negro, 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 có